... ... ... ... ... ... ... ... ¡Me voy a tirar! ¡Mirá que me voy a tirar, loco! ¡Estoy podrido de esta vida! ¡Tengo un pito chico y encima mi señora se va con un enano! ¡Ah! ¿Quieren ver que no me tiro? ¡Ah! ¿Quieren ver que no me tiro? ¡Ah! ¡Santen a los bombelos! ¿Quieren tirar? ¡No! ¡Hijos de puta! ¡Pensalo bien, loco! ¡Pensalo bien! ¡No pienso nada, loco! ¡Me voy a tirar porque la vida es una mierda! ¡Y acá voy para que lo vean TODOS! ¡Ah! ¡Ah! No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Ya llame la ambulancia, boludo. ¿Cómo te va a tirar un primer piso? No te va a tirar, boludo. Un primer piso. Es plata, basta. No, boludo.